y un montón de lentes ahora si tengo un montón de lentes vamos a grabar los que los que son un montón de lentes y 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 Ana López hola linda tarde guanda guerra hola hola que flor va a marcar el día de hoy hola vamos a hacer el de la rosa de la rosa nueva que hoy nos toca a nosotros vamos a utilizar este el cépalo y el moldecito de artes maricarmen sánchez ramos hola maestra hola hola hermosa más que lista gusto en saludarla maria de socorro hernández hernández la veré en repetición me imagino que va ya se va a ir a otro lado ya se va a otro lado a otro lado no aquí eh chocolatito snog buenas noches a los dos hola buenas noches hola chocolatito buenas noches Nayeli Jiménez hola buenas tardes buenas tardes Isabel Rodríguez hola mis hola hermosa buenas tardes saludos desde Nayarit bendiciones saludos saludos bendiciones mis y producción gracias gracias maricarmen sánchez ramos saluditos maestra Rosalia herrera saludos a todas chicas Rosalia herrera hola buenas noches saludos y bendiciones desde Mérida saludos hasta Mérida un saludo a la linda Mérida a la blanca Mérida Yolanda Tavares saludos maestra guapa hola hermosa que tal Isabel Rodríguez saludos y bendiciones saludos saludos a todas gracias 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 están aquí acompañándonos vamos a trabajar con el molde de la rosa riscada que es de los nuevos y el moldecito de ortencia lo vamos a utilizar de nuevo a hoy y sépalo con jugado entonces chicas empezamos Chene Alonso buenas tardes maestra de producción muy buenas tardes buenas tardes Ángeles Miranda buenas noches saludos desde Reynosa saludos saludos hasta Reynosa Lola Ramales llegue tarde pero con distribuyendo mis y asistente buenas tardes buenas noches muy buenas apenas llegaste justo a tiempo porque apenas va a empezar la maestra de hecho nosotros también nosotros también empezamos también tarde Ale Cuara linda noche lluviosa desde Toluca estado en México y aquí también se ve que quiere llover pero está rico bueno Lupita Subieta saludos saludos Lupita Mónica Gómez saludos de Manzanillo hola Moni que gusto Clara Roel hola linda tarde ojalá y no se vaya el internet ay ojalá hay que hacer cositas para que no se los vayan ni lo llamen no ni lo ni lo ni lo vamos a vamos a utilizar este esta hoja la hoja de palma de los nuevos también y vamos a hacer vamos a marcar dos hojitas que vamos a ocupar dos hojitas gracias ahora lo he escuchado a ya y lo he escuchado a varias Isabel Rodríguez distribuido en grupos gracias Isabel gracias gracias Teresa Bielma buenas noches maestra desde Nuevo Laredo Tamaulipas buenas noches Teresa Mayra Rivera Serrano hola maestra buenas tardes saludos 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 a todas Lorena Hernández Jerónimo hola buenas tardes buenas tardes Mónica Gómez pregunta con que belleza nos va a sorprender el día de hoy ojalá te guste les guste eh Moni lo hice con mucho cariño para ustedes este ojalá y nos guste vamos a utilizar este color de Gomi este que viene siendo color carne cortamos nuestras dos hojitas bonitas una y dos dos y casita Vamos a pintar nuestras ojitas, para la flor, yo tengo ya estos cuadritos que vamos a utilizar, los voy a termoformar así, no los voy a difuminar hasta después, ya ven que yo siempre ando con esas cosas. Para nuestra hortensia, lo mismo, marcamos estos cuadritos para hacer nuestra florecita. Ahora vamos a sacar el cépalo. Yadie Aguilar, buenas noches a todos y muchas bendiciones. Cecilia Vidal, hola profe, saludos. Mercedes Velasco, bendecida tarde a los dos. Igualmente, muchas gracias. Vamos a ocupar el cépalo chiquito este y el cépalo este grande. Vamos a marcar uno y uno. Para nuestra flor. Alexa Durán, hola, saludos y bendiciones a la parejita hermosa. Hola hermosa. Siempre es un gusto verlos y oírlos. Gracias Alexa. Me da gusto. Muchas gracias. Anaíl Contreras, bendecida tarde. Saludos desde Hidalgo, Tamaulipas. Saludos, saludos desde Hidalgo. Gracias, gracias chicas. Alexa Durán, pero sobre todo aprender algo nuevo y espectacular. Ay, muchas gracias. Ay, ojalá, ojalá hicimos de ustedes. Trinidad Beltrán, buenas noches maestra y compañía. Bendiciones. Hola, hola Trinidad. Te lo estabas tardando, eh. Sacamos nuestro molde, trigo nuestro de este cépalito que vamos a ocupar. Cortamos, y ahorita vamos a pintar. ¿Se te acabó la pinta? Sí. ¿Ya llegas con la pinta? Pues sí, es que como le doy batería todo el día. Wilma Añaguaña, buenas noches, profe, saludos desde Bolivia. Un saludo hasta Bolivia. Este es el más pequeñito. Vamos a cortar el grandecito. Mónica Gómez. ¿Qué dice, Moni? ¿Qué dice? María Candelaria Valencia Castro dice, buenas noches, saludos desde Hermosillo, Sonora. Saludos, saludos hasta Hermosillo. Gracias, esposa, por estar aquí. Mónica Gómez, maestra. ¿De qué número son sus tijeras? Yo tengo unas, pero son pequeñas y no me caben los dedos. Ay, Moni, no, hay que comprar grandes. Y mira, Moni, si supieras que estas tijeras eran del tiempo que yo cocía, tienen añales. He comprado, de hecho, estas, de estas de gel que sabe qué y sabe cuánto. Y lo crees que no me hallo, tengo que agarrar mis tijeras viejitas, porque no me hallo yo con ninguna tijera. Y tengo de varios tamaños. No puedo. Wanda Guerra dice, ¿es normal cortar cuadrados? ¿O la misma forma de los moldes? ¿Cuánto decides cómo vas a cortar al principio? Ah, mira, ¿por qué, Wanda? Porque yo, para mí, este, me termoforma más bien si yo hago esto. ¿Por qué? Porque lo agarra todo y te lo marca, y te lo marca completo. Yo, para mí, para mí, eh, no he sabido yo termoforma, cortar con plantillas, porque se me dificulta, porque se me encoge. La plancha te puede calentar mucho, y entonces, ¿qué es lo que hace? Tu fomi se te encoge, y ya la flor ya no sale completa. Y si yo corto este cuadrado, a mí me sale completa, aún así, aunque se encoja el fomi. Dirán a veces, ay, es que vas a desperdiciar, no se desperdicia, porque si yo aquí pongo, pongo mi molde, con lo que se encoge es esto. Entonces, aquí, yo de aquí para acá, ya no voy a agarrar para meter otra flor. O sea, no se desperdicia, a veces, eso es lo que tenemos, pero para mí, yo, así me gusta, porque me sale completa la flor. Ok. Lexa Duran, distribuido, con mucho gusto. Gracias, Lexa. Gracias. Vamos a pintar nuestro fomi, las hojitas con verde olivo. Vamos a utilizar poquito aceite, porque va a ser con el... El de el Tintura Sol. Hortensia Cruz, hola, saludos de Durango, bendecida semana, de Pascua. Hola, hola, ¿cómo les fue de vacaciones, chicas, a todas? Yadie Aguilar, ¿cómo se piden esas plantillas? ¿Con qué nombre? ¿Cuáles? Las plantillas, yo pienso las de las... Ah, las plantillas, pues ya ves que sí las tiene Anse? Este, todo, todo, todo molde trae su plantilla, en el catálogo viene. De hecho, ya él mismo metió hasta de dos, tres, que te pueden servir, porque este viene en otro, en otro juego, y este yo lo estoy ocupando para lo que estoy ocupando, para este botón, y este es, viene en el clavel, en el molde de clavel, te sirve el clavel, y te sirve para su sépalo. Pero esos moldes tienen como nombre, como es sépalo conjugado, es mediano y chico, traen muchos, o sea, todos traen su nombre, todos, todos. Angie, Angie, hola, buenas tardes. Hola, hermosa Angie, buenas. Te manda un lindo gatito, ¿cómo están?, pregunta. Muy bien, gracias Angie. Marilena Estrada. Hola, gusto en saludarles, Miss, un abrazo tan guapa como siempre. Gracias, gracias, Marilena. San Juana Robledo Samarrón, buenas noches, maestra, bendecida clase. Gracias, buenas noches. Ángela Guevara, hola, buenas noches, llegando tarde, andaba por el parque. Ahora sí te van a leer, si es a Ángela, la que no lees, ¿verdad? No sé, ya ni mejor, pero creo que sí, ni las, ni las recuerdes. Ni las recuerdes. Angie, Angie, distribuido. Gracias, Angie, gracias, gracias. Ángela Guevara, distribuido. Ramona García. ¿Dónde compran las pinturas y más o menos en cuánto andan? Eh, las pinturas las tenemos nosotros, este, si me mandas un mensajito y te mando catálogo. Y ahí checas precios. Alexa Fuentes Peña, buenas noches, bendiciones, desde Saltillo. Gracias, buenas noches. Hasta Saltillo. Ramona García. Muy bonito trabajan. No me los pierdo, me gusta verlos desde Nacosar y Sonora. Ay, qué bueno, gracias, gracias. Un saludo a Sanacosari. Saber todo eso. Maneli Gastelum. Hola, buenas tardes, maestra y secretario. Hola, hola. Buenas tardes. Muy buenas. Yaya Aguilar, ok, muchas gracias. Recuerden que hay que pintar siempre nuestras orillitas, eh. Chávez, conecta la... Ah, no, nomás préndele, por favor. Para tener una forma. Listo. Gracias. Listo. Listo. Gracias, Delicia. Hola, buenas tardes, saludos. Muy buenas tardes. Saludos dulce. Para que no se vean estas cositas feas. Cuando los acomodamos. Ay, yo creí que ya lo hacía un poco de ese lado, así yo estoy bien. Elena Estrella. Hola, hermosa. Buenas noches, maestra. Un saludo. Buenas noches, saludos. Marta Díaz. Buenas noches desde Rosario, Argentina. Ay, saludos hasta Argentina. Saludos hasta Argentina. Gracias. Aquí pintándole las orillitas, eh. Vamos a termoformar. Listo. H.M. Carmen Dice, hola, buenas noches Primera vez que la veo Buenas noches Saludos desde Tabasco, México Qué bueno que se encuentra aquí Que sea la primera vez Bienvenida Bienvenida Vamos a termoformar Nuestros cuadritos de la hortensia Es que acá los dejé Vamos a pintarlos de color De leyón Naranja-vermillo Juan de Aguera Pregunta El spray que estás usando Es un aceite Es aceite ¿Cómo se llama? ¿Ese? ¿De linaza? El aceite de linaza Es para diluir la pintura No hay que utilizar tanto Con poquito Y ya se nos Sí, la pregunta era Supongo que esta es aceite Porque estás usando una pintura A base de aceite Ajá, así es Así es Iría con poquitito Todo aceite que le ponga Ya se diluye más La pintura Y se puede Se puede difuminar Con más O sea que No te queda No quedan las plastas Ahí pegadas En un lado y otro Se puede distribuir En toda la base Se va a ver bien Ajá No queda Bueno Vamos a empezar Con nuestra rosa Recuerden que siempre Traen una marquita Aquí su molde Y trae otra acá Pero pues yo casi no la veo Y le marco aquí Para ya no equivocarme Y que me salga bien Vente para acá Bien Vean El mostrado de la rosa Lexa Durán Cuando le haga un pedido Cómo me encanta Cuando le haga pedido Cómo me encantan sus mandiles Le voy a encargar uno Y me lo manda Autografiado Ándele Pues No Ya me he Este fue No Después lo va a vender Y más caro Uy Sí Bueno Ya Cuando unos años después Se acuerdan Cuando los maestros Sirven Ah Sí Cómo no Ah Pues aquí tengo el autógrafo ¿Cuánto? Tanto Bien caro Para Dice autografiado Para presumirlo Está bien Lo quiero que sepa que A veces así suceden las cosas Cuando menos piensa uno Es cuando Cuando salen las cosas Hay gente Hay gente que En alguna ocasión A alguien le pide un autógrafo Y después fue famoso Y ya tiene el autógrafo Y son las que más valen Ay criatura Bueno Así dice Así es Yuriko Ramos Buenas noches Maestra Silvia Hola Hola hermosa Yuriko ¿Cómo estás Yuriko? Me crean que no las extraño Ahí ya no me has empezado a escuchar Nombres y digo Me falta Dos que tres Ya me presionaron No se crean chiquitos ¿De qué? Mine Islas Buenas noches Maestra Silvia Muy buenas noches ¿Qué está haciendo el día de hoy? Pregunta Vamos a hacer un arreglo con roces Pero ahora son un poquito diferentes Bueno esto yo lo veo así Ojalá y les guste Reina Flores Maestra ¿Ese molde es de rosa? Sí Es de rosa María Candelaria Valencia Castro ¿Cuánto mide el molde de esa flor? Está grandecito Ahorita te voy a pasar la medida Es más yo siento que está más grande Que el de la rosa conjugada Aquí está La medida Recuerda siempre A los cuatro o cinco lados Este Pasa Es que Es que no te ven No te alcanzas No pero aquí voy Aquí lo voy a No sí Pero cuando lo estás haciendo No te alcanzas ¿Mide doce? Por doce Por doce van a ser Sí Doce por doce Vamos a termoformar nuestra hoja Dice Melotografía Con plumón Sarpie Para que no se borre Le voy a hacer Le envío Toda la caja Toda mojada No pues así No sé No se va a correr De todas formas María Candelaria Valencia Castro Muchas gracias Por el dato De la medida Del moj No se va a correr Ay deja niña Mira que bonito Este es todo Eh pues Un mes Parecen Hojas del César De la corona del César Bueno Bueno si se me figuró Sonia Rivero Maestra Buenas noches Desde Puerto Rico No encontraba el like Entré a videos Y la encontré Muchos saludos Para usted Su esposo Muchos saludos Muchas gracias Saludos Saludos de César Ahora nuestro Céfalo O sea yo pienso que necesitas inscribirte Para que Para que te salgan directo los Los estos No pero si les salgo Si 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 No se Nada mas es en el Porque en la pagina Oye de veras Sonia no Los mensajes Que le mandan Que O sea No son por ¿Sabes? O si Así dice Ay que ya no te entendí Yo tampoco Ya no soy persona Ya ni lo que te estoy diciendo Vamos Pero que bueno Que bueno Que ya estas ahí Este es nuestro Céfalo grande Y vamos a sacar Qué pequeño Nayeli Jiménez Maestra Si quiero hacer una rosa Con rojo y amarillo Con que colores Se pueden difuminar Con el color rojo A ver Una rosa Con rojo y amarillo O sea Más o menos A lo mejor No tan intenso el rojo O más Pero es rojo Todo el foamy rojo O nada más Difumina Así en partes Porque ya ves Que hay Este Ahorita Te vas a fijar En la que yo voy a hacer No es No es de este color Ni tampoco Es completamente Salmón Elena León Valenzuela Hola Buenas tardes Saludos desde Culiacán Buenas Buenas Wanda Guerra Pregunta ¿Qué color de foamy Estás utilizando? Es el color beige Wanda ¿Veis? Hoy yo te lo insumo Porque no es Es este Es este Es este color Difuminado con Este Naranja Vermellón De la marca Oles Que viene Sin respeto Recuerda Es más fuerte El color Pero si tú No le metes Así tan calado No te queda tan fuerte Te queda bonito O si tú ya lo quieres fuerte Pues entonces Hay que meterle todo Vale El cien Ajá Isabel Sánchez Buenas noches maestra Buenas noches ¿Qué color? ¿Qué flor? Perdón ¿Qué flor se va a hacer hoy? Voy llegando Gracias Vamos a trabajar El de la rosa Rosa Rescada De los nuevos Vamos a hacer un arreglito Riconcito de Papantra Ana Pérez Dice Buenas noches Distribuido Gracias Sofía Elena Cadena Izquierdo Hola maestra Silvia Buenas noches Saludos y bendiciones Buenas noches Elena León Valenzuela Distribuido Mis Gracias Ya volteado Nayeli Jiménez Quiero rosas rojas Y otras amarillas ¿Qué color se podría utilizar? Las rojas Pero bueno O sea lo que te comento Que si vas a meter Las rojas Rojas Todas El fomi rojo O Como yo que meto Fomi blanco Por decir así Y le meto El color Este Por esto Por ejemplo A estas son Este color Hueso ¿Cómo se llama? Carne Carne Y les voy a meter Este tono No la voy a hacer Toda Ahorita te vas a fijar Nada más va a ir Tantito difuminado Mira Van a ir así Cortaditas Como la hortensia ¿Se acuerdan? Que cortamos la hortensia La vamos a utilizar esta Wanda Guerra pregunta Verde con tono rosa O beige con un tono amarillo El beige con amarillo También También el rosa Wanda También el lila Se te queda bonito Ay nina Déjame Es que Si se Se imaginaran Ustedes Cuantas Cosas hago Pruebas Hasta que digo Este me quedo Este me gusto Este no Este si Hay que hacer pruebas Y calar colores De las pinturas Sobre todo También Nujaxi Reyes Hola bella hermosa maestra ¿Cómo está usted? Buenas noches Saludos Gracias Muy buenas noches Buenas noches Saludos y bendiciones Desde Monterrey Hola Juani Gracias hermosa Saludos Muy buenas noches Bueno Como vamos a utilizar Dos Para cada flor Por eso Este Se me hacen Muchitas Pero no Bueno Aquí tenemos Nuestras florecitas Aquí tenemos Nuestras hojitas Y nuestros Nuestros Ahora vamos a cortar Nuestras flores Ahí está Yo las voy a ocupar Unas cerradas Y otras abiertas Ahorita les voy a explicar Tienen su Hasta donde las debes de cortar Una las voy a cortar Una las voy a ocupar Así Sin cortar De aquí Y otras Las voy a cortar Por decir Por decir Unas así Y otras Las vamos a cortar De aquí Recuerden Quitar el piquito Porque queda Un piquito Y las otras Van a ser así ¿Sí? Ahorita les voy a decir Cuántas vamos a ocupar ¿Ya me están saliendo mensajes o qué? Sí ¿Ya lo hemos visto o qué? Sí No sé dónde iba Pero bueno Ok Ángel Estobar De Buenís a la Raya Me acordé Ángel Estobar Buenas noches Saludos de Dios los bendiga siempre Ángel Estobar Gracias por su ¿Hace 15 o 10? Hace dos semanas Sí Sí Ya las tenemos Las gerberas Y también margaritas Ahorita se las voy a enseñar La margarita Que estaba haciendo Porque Quiero hacer De un arreglo Acomodar varios Porque ya ven Que las gerberas Y las rosas Se llevan bien Marta Pineda Buenas noches De hijos María Camacho Hola maestra Saludos desde el estado De Virginia Ay saludos De Estados Unidos De Virginia Ángel Estobar Disculpe Voy llegando Una pregunta ¿Qué color es el foamy De la hoja? Es de este mismo Es del mismo De este mismo Beige Beige De este mismo Este Y lo estamos pintando Con Verde oliva Que te queda Un color muy bonito Y de hecho Es casi como El El preparado Pero no Si cambia Cambia el color Y me encantó Dalís Oros Hola Buenas tardes Desde Caborca, Sonora Buenas tardes ¿Qué molde Es el de la hoja? Pregunta Es este El molde de Es este El molde de Ajá Del helecho O como Palma Es el de los nuevos Que salieron El molde de palma Está muy bonito Este es el molde Marca muy bonito Y se te presta Para muchos Arreglos Aurelia Reyes Buenas tardes Llegando Saludos Desde Culiacán Saludos Hermosa Ángeles Tobar Distribuido su video Muchas gracias Gracias Ángeles Gracias Malena Valdés Bendecida noche Maestra Gracias Bendecida noche También para ustedes Nina Cáceres Hola querida maestra De Misiones Argentina Ay Saludos hasta Argentina Un saludo hasta Misiones Argentina Marta Pineda Me las puede mostrar Por favor Porque no sé Cómo se recorta La punta del pétalo Ah Ahorita Si es redondo O sale corta En punta De pétalo De esta Bájamele Si quieres tantito O sea mira Para que Tengo la costumbre De hacer esto Así Entonces se te va marcando Aquí Se te va marcando Alrededor De donde debes de cortar Porque Yo no voy a cortar Al ras de aquí De donde está Lo grabado Ahora si te vas a ver bien Ándale Aquí Aquí me está marcando Aquí me está marcando Luego hasta donde Debo de cortar Es la lunita Recuerden no parar Tanto con la tijera Porque a veces Por eso Se lo muerde Bueno Aquí está Aquí va Y llegas Hasta lo que es La puntita De aquí Así Así queda Nuestra florecita Entonces Yo Voy a ocupar Dos Cerradas Y dos abiertas Tres abiertas Entonces aquí Yo voy a abrir esta Como les digo Hay que quitar los piquitos Aquí tiene Una rayita Para guiarlos Al mero centro Así Que nos quede Antes de llegar Al Al centrito Sí Entonces son tres Las que voy a ocupar Abiertas Gloria León Hola ¿Qué tal? Saludos desde Tampico Tamaulipas Hola 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 Saludos A A A Buenas noches Maestra Silvia Hola Hermosa Buenas noches Marta Pineda Maestra Las gerberas Ajá Bueno Esas también Ya las hice O que quería verlas Este Tres Aquí tenemos ya tres Aquí tenemos Marta Pineda Marta Pineda Que me las muestre Por favor Si te las muestro Las gerberas También Y cuáles otras Eran las que ibas a mostrar La margarita La margarita Ah entonces Es eso Es que traes una puta Es Bueno Hay margaritas Blancas Que llevan aquí Este centro amarillo Yo estas Las estoy haciendo De colores Y llevan Su centro café Es de pasta Flexible Pregunta Victoria Buenas noches Dice ¿Es la rosa Arriscada? Si Es la rosa Arriscada Mira Hermosa Estas son las gerberas Que hicimos Si las ves bien Son de varios colores Sí Ahí se ven Completas Ok Así Entonces Esta Es la margarita Si tú te fijas La margarita aquí Que es lo que hacemos Cortar Un poquito Más delgado El Petalito Para que sea Comodo Entonces Este equipo Es claro Le falta Nada más Su cépalo Y sus hojas Pero es lo que Estamos ahorita También tratando De hacer La margarita blanca La voy a hacer Con el Centro amarillo Pero aquí Están las gerberas Ok Entonces Esta ya La bajamos Llévatela Para ahí Entonces Tenemos ya esto Esto y esto Vamos a decuminar Sí Yo Nieve Jacqueline Morales X Dice Maestra Usted vende Los moldes Sí La respuesta es Sí Solamente Mándenos Por favor Un mensajito Al 477 244 5702 Y Le mandamos El catálogo De moldes Vamos a utilizar Este Tantito Tantito De este Colores Este Vermellón Pregunta Gloria León ¿Qué color de foamy Ocupó para la hoja Y cuál es el molde Que utilizó Por favor Ahorita Para la hoja Utilizamos Este Es El nuevo De answer De Hoja palma Creo que así se llama Hoja de palma Y Es el foamy Beige También Con este Y lo difuminamos Con verde olivo Y así nos queda 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 Muy bonito Porque si el otro Se fijan Este El preparado Es muy diferente Este es Con el amarillo Y este es Con el Con el Este Este queda como más seco Y este queda como más fresco Marta Pineda Muchas gracias Ricardo Carrillo Hola maestra Hola, hola Ricardo Gracias por estar aquí Buenas noches Saludos Buenas noches Ahoria Ponce Buenas tardes Gloria León Muchas gracias Se ve hermoso Gloria Robles Torres Buenas noches Que lindo molde Y color Queda muy bonito Ese color Que hermoso Se fijaron O sea Que es lo que hice aquí Es la parte de atrás Y nada más Esa parte voy a A pintar Mary Vásquez Dice Para la rosa Que color De foamy Utilizó Para la rosa Es el mismo De la hoja Hermosa Es color beige El color beige Es este El vamos a dar De ahí de mi tichón Y se fijan Que O sea No hay que meterle Así por ejemplo Por decir Así El difuminado Acá Porque nos queda Todo rayado Todo feo Entonces Ahorita Yo Primero pinto Tantito Y ya luego Le voy a dar De esta esponjita A que se me difumine Se riegue todo Para que no me quede Tan Tan fuerte El color Lore Torres Robles Torres Perdón Dice Hay un amarillo pastel Será el mismo Tono del foamy Hay Hay Este Pues si Va a ser ese También Es que es muy clarito No es No es blanco Tampoco es amarillo Nada más que Ni beige Verdad Yo me gusta A veces si ponerles Porque a veces Quedan Muy brillosos Los tonos Así sin pintar Pero Pues quedan bonitas También Fíjense Porque si yo lo dejo así Vean como queda Entonces tengo que regarlo Veanlo Aquí Y vean aquí ¿Sí? San Juana Robledo Samarron Maestra Para las hojas Doradas ¿Qué color de foamy Usa Y color de pintura? ¿Cuáles doradas? Las flores doradas No sé cuáles sean Bueno, antes le contestamos A esa pregunta Ahorita chicas A ver Ahora Ponce Buenas tardes Gloria León Muchas gracias Se ve hermoso Porque este periódico Como que me Ese me está manchando La flor El Este No quiero que se me manche Nada Mary Vázquez Aquí ¿Qué te pasa? ¿Qué? No Es que Le aprieto muy fuerte Fíjense Si yo nada más pinto así ¿Cómo queda? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Le tengo que dar Así Para que se acomode Y quede bonito Es que dice Pregunta Que para las hojas doradas ¿Qué color de fume usa? ¿Qué color de pintura? Mira Hay Hay pintura Este Metálica Y Y ese pues El color Pero casi ahorita Por lo regular Compra la pintura Metálica Y te quedan bien bonitas Todas tus hojas Las pintas Con la pintura Metálica Y te queda bien bonita Así Así Dice Lore Robles Torres Dice Bermellón Este es del Bermellón Naranja Y Fomi Beige Y Fomi Beige Y esa sí Es un bonito color Y que es muy elegante Y Y El contraste Que hace con las hojas Ay ¿Sabes? Me encantó Madre No Ya se reí Se está utilizando Pura pintura al óleo Maestra Pura pintura al óleo Así es Así es Casi la mayoría De las veces Esa pintura al óleo Y no se imaginan No se imaginan Las pinturas Que tengo Abiertas De acrílicas Y lo creen que ya No me Ay no me acostumbo Pero pues tengo que utilizarlo Porque se me van a secar Mariana Hernández Hola Buenas tardes Bonito trabajo Nombre del molde Que está haciendo Eh La rosa rizcada Enseñate La rosa rizcada Esta es la rosa Rizcada La rosa rizcada ¿Es esta? No Perdón Me equivoqué De Me equivoqué De molde Error de cero Acá está Ok Esta si es Este es el molde Voy a tapar Ahí está Para que lo vean bien Listo Que bonito se ve No queda ni así Barreteada No No Queda muy bonito Pero si Hay que poner poquita No hay que poner tanta pintura Cielo azul No leíste mis preguntas Te juro que no las vi O no sé O se me pasaron Perdón Me las puedes volver a poner Por favor Y ahorita le preguntamos Todo lo que quieras Lore Robles Torres Muy bonito Terminado con óleo Sí Lexa Durán Yo lo quiero ver terminado Aunque ya me imagino Lo espectacular Que se van a quedar Te tienes que esperar Lexa Porque nunca te esperas Siempre corres Victoria Le quedará preciosa Ojalá Ojalá y sí Se ha desobrado Ya saben que A mí me gusta Este Enmerarme para ustedes Y pues soy de las que No hacen una florecita Nada más A mí me gusta ver un montón Mariana Hernández Disculpa Usted los Los vende Y los manda A donde quiera Que me interese Ese molde Claro que sí Sí hermosa Claro que sí A toda la república Mexicana Y parte de Estados Unidos También Fijan que no echamos Tanta pintura O sea no necesitamos Estar este Poniendo tanta pintura En nuestra brochita Y tampoco Tanto aceite Fran Hernández Pregunta Buenas noches ¿Qué color está utilizando? Eh ¿De qué? De pintura De pintura Pintura Estamos utilizando Verde De este Naranja Vermellón De la marca Óleo Este Estamos utilizando Ya terminamos Ya terminamos Entonces vamos a Marcar nuestras Oliditas De las Ostencias María Bautista Buenas noches Maestra Hola, hola Buenas noches Lery del Mar Saludos maestra Me imagino Que quedará hermoso Saludos Desde el estado De Veracruz Saludos hasta Veracruz Juana Fanny Buenas noches maestra ¿De qué estado Es? Saludos y bendiciones Estamos aquí En este León Guanajuato Hermosa Y aquí transmitimos Gracias, gracias Y saludos También para ti Gloria León ¿De cuál aceite ocupa? Disculpe Aceite de linaza Es el que está Utilizando Es el que utilizo Y como te digo No hay que echar mucho De hecho También está El este Aguero Y destilado Que es este También te ayuda Mucho Nada más que si Tiene un olorcito Muy fuerte Pero También es muy bueno Muy bueno Fran Hernández Muchas gracias Gracias a ti Por estar aquí Acompañándonos Alexa Fuentes Ya volví Venía de mi trabajo Ahora sí A verla con calma Ahora sí Te vas a quedar Creo que va como A la mitad apenas A usted le falta Buen rato Sí No, no Es que no tenemos Por qué correr También no es bueno Tan poco durar Tanto en un video Porque Se va ¿Verdad? Sí, sí No Y luego Tienen cosas que hacer Sí Entretenderlas Y luego Para que me digan Ay Para que lo que nos enseñó Andrea González Buenas tardes Maestra Perdón Perdón Mi ignorancia Para que usa el aceite Saludos Para diluir la pintura Hermosa Porque ya Teniendo buen ratito Tú de estar difuminando Un trabajo Se te Se te Seca La brochita Y ya no Te corre bien Entonces Entonces Tienes que estar Utilizando Más pintura Y más pintura Y te queda Más fuerte El color Entonces así Ya Lo pones Y Mira Fíjate Todo lo que Hicimos Y no fue Ni mucho Lo que se Lo manchó Es para Es para eso El aceite Entonces Este Ya Y cerramos Nuestro Un ratito Yo no sé Ni Lexa Durán Cuando vaya a Guanajuato Primero Dios Pasaré a conocer A la pareja hermosa Ay Muchas gracias Ay Ojalá Ojalá Si Nada más Nos avisas Que vienes Y ya Te esperamos Claro O te decimos Donde Donde Nos podemos ver No hay problema Julieta Saucedo Buenas noches Gusto Gusto Verlos No sé No se le manchan Sus moldes Pregunta Mira Yo por ese Si se te manchan Tus moldes Pero si tienes Mucho cuidado Y cuando terminan Los limpios Otro día Porque crees Que yo He también Ideado Mucho En Termoformar Y luego Pintar Se te mantienen Mejor Más limpios Este Y Y aparte De eso Este Pues Hay que darles Mantenimiento Hay que limpiarlo Nada más Porque En realidad Se trabaja Mordito Con ellos Vamos a Pegar Nuestro Alambrito En nuestra Ojita Vamos a pegar Esta otra Ya se te ponen La vuelta Si Ay no Que coraje Por qué está pasando eso Me moviste algo No Muevo las letras Lo que pasa es que Se me van Como estás hablando Tú De repente Se me van Se me suben Los mensajes Y ya no alcanzo A leerlos Vamos a armar Nuestra flor Bueno la última que fue Dice julieta salcedo De lo que Si los moldes No se manchan Si se manchan Si se manchan Pero mira Con acetona Limpia O sea Que sea pura acetona Y con un pedacito de algodón Lo limpias Le das una pasadita Con poquito aceite Con poquito Y te quedan Igual Alexa Fuentes pregunta ¿Está matizando Con vermellón? Vermellón Ajá Así es Noyaxi Reyes Maestra ¿Qué color Le está poniendo Al pétalo De la rosa? Es el mismo Este Vermellón Vermellón Ajá Vamos a botellos Es este mismo Yo tengo estos pistilos Que son plata Pero Los voy a pintar Del mismo tono Vermellón No Pero con esta pintura Que es este Acrílica Metálica A lo que te decía La metálica La nos ocupamos Para muchas cosas También Entonces agarramos Un pedacito Noyaxi Reyes Pregunta Maestra ¿A qué color Está poniendo El pétalo De la rosa Bueno Busca vermellón Yo pinto siempre También el alambrito Para que no se me vea feo ¿Eh? Porque hay veces Quedan los alambritos Hay todos blancos Y por fuera Y como que se ven Feitos Gloria León Pregunta Gloria León ¿Dónde puedo comprar el aceite? Disculpen El aceite Aquí con Mi hijo Mándame un mensajito Y aquí también Te lo podemos conseguir Isabel Rodríguez O no mis Usted hace puras maravillas Hermosas Hermos arreglos No crea No crea Así Bueno Así ya pintamos Nuestro Pistilo Y vamos a dejar Que se nos seque Entonces Vamos a María Bautista Hola maestra Estoy feliz Hoy me llegaron Mis moldes Gracias Qué bueno Qué bueno Todo bien Qué bueno Que no te llegaron Julieta Salcedo Muchas gracias Cielo Azul Maestra ¿Usted me puede vender El fomi de ese color? Aquí en Zacatecas No lo he visto Claro que sí Sonia Rivero El aguarrás es fuerte Y de todas maneras Hace daño En las fosas nasales Y los pulmones Fíjese que sí Porque está como Muy concentrado Es como el tíner O el alcohol Y de hecho Yo casi No lo aguanto Luego de repente Como no queriendo la cosa De repente La uno Quiere respirar No está respirando Para no agarrar Y respira uno Y se No lo aguanto mucho Eso Se va hasta dentro Hasta el cerebro Casi Pero sí Se diluye Muy bien La pintura Pero pues claro Las cosas Como otras No, ya que si Reyes pregunta Maestra ¿Qué color usó En la rosa De óleo? ¿En cuál? No sé No sé ¿Qué me quiso preguntar? ¿Qué color usó Del óleo En la rosa? ¿El vermellón? ¿Ese? ¿Este no? El vermellón Creo que esa es la respuesta El vermellón Alicia Chávez Buenas tardes Llegando Vamos a meter ¿Qué moldes Está usando Porfis? Estamos usando Este de la rosa Riscada De los nuevos Y estamos usando El sépalo Conjugado Que ya tiene rato Que ustedes ya lo conocen Estamos usando De nuevo La Esta Hortensia El moldecito De hortensia Y la hoja De palma Que es esta Está Está muy bonita Esta hoja Que viene siendo Esta Mira ¿Sí? Bueno Entonces aquí Vamos a meter Nuestro pistilo En esta pequeña Florecita Angie Angie Sí Qué bonito El color Sí Angie Está muy bonito El color Muy muy bonito Hilda Montaño Hola maestra Buenas noches Me dice El color Que utilizó Para difuminar Porfavor Sí Estamos Utilizando Utilizando El este Naranja Verde De la marca Óleo Número 206 Malena Carlos Buenas noches Maestra Saludos Buenas noches Andrea González Mil gracias Por su apoyo Y enseñanza Dios los bendiga Gracias Esta hermosa Esa hoja Usted vende El molde Así es En cuanto está Con envío A Guadalajara Aquí está cerquita Mándale un mensajito Por whatsapp Y te mando Tatalago Y ahí tú ya Checas todo Porfa Entonces aquí Como hicimos Con la hortensia ¿Eh chicas? Vamos a Lexa Dolan No se preocupe Si le pasan Los comentarios Volvemos a Si se le pasan Los comentarios Le vuelvo a Si gracias Y yo soy muy Pregunto Adelante No hay problema Así nos va a quedar Entonces vamos a Hacer nuestra flor Para eso Vamos a utilizar Una más cerradita ¿Eh? La vamos a cerrar Aquí tantito Nada más La pura puntita De nuestras dos Aquí Así Nada más La pura puntita Cuando quiere Pégale el pegamento De bien Y cuando no Malena Carlos Se está Apenas llegando ¿Qué hace hoy? Estamos haciendo Unas rosas Con el molde nuevo De la rosa Arrestada Y si se llama Si se llama Oiga Ya Luego le ando Cambiando yo Los nombres Dice Cielo azul Maestra Usted Vende el foamy De ese color Aquí donde vivo No hay Si Casi las Tenemos Si 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 Las tenemos Leticia Gómez Reséndiz Por fin Pude entrar A una en vivo Es mi primera vez Muchas gracias Y corazones 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 Y las puras puntitas Que nos cabe como Una charolita Alexa Alexa Fuentes Peña Me encanta matizar Con el oro Es una maravilla No me mueras tanto No es que Como Empieza a hablar Y ya no puedo leer Los tengo que detener Si pero Te lo vuelvo a repetir No pero Bueno Entonces aquí ya Tenemos esto Y que es lo que vamos a hacer Vamos a meter Nuestro Pistila Pegamos Vamos aquí A meter Nos va a quedar así Abrimos Para que nos quede así Volvemos a meter Vamos a meter Primero con una abierta Porque la cerramos Si se fijaron Ahorita vamos a meter Una cerrada Dice No ya que se leí Maestra Que color uso En la rosa De óleo Esa ya dijimos Que Vermellón le da Si Alicia Chávez Buenas tardes Llegando Que Que moldes Estás usando Estamos utilizando Este de la rosa Muy abajo Restada Tu Quien es? Este de no sabes No ya sé Puedo decir Si Di lo que quieras Aquí Aquí En las costillitas De nuestro Segundo pétalo Vamos a ponerle Pegamento Y vamos a intercalar No ya se reyes Es la que pregunta Maestra Que color difuminó Utilizó en la hoja Y con que difuminó Chen y Alonso Maestra Las flores que tiene Atrás Que son? Son las hortencias Las tres bolitas Rositas Pregunta Estas son las hortencias Yo creo que son esas Y aquel es el Girascol No, esa Es que el de arriba No se le van a saber Ah A la tercera Vamos a meterle Otro cerradito Ponemos de vuelta Aquí tantito Pegamento Las costillitas Que tiene el moldecito Que tiene unas costillitas Y vamos a intercalar De nuevo Fíjense que bonita Está quedando Y no Le estamos trabajando En quitarle su marcado Con la planchita Porque Está quedando Bonita No necesita Tanto esta roja Cielo Azul De que están hechos Los pistilos Y que color de pintura Por favor Estos son Bueno Así Los adquirí Pero Tu los puedes hacer De pasta flexible Y los puedes pintar Con Este Con vermellón O puedes Con cualquier naranja Que te guste O el color Que tu vas a meter Y yo en esta ocasión Utilice Acrílica Metálica Al cuarto Vamos a poner Que aún no abierto Si Rosa Ruano Buenas noches Disculpe Yo hice esa rosa Y me quedó Muy pequeña Y se me rompía Mucho El foamy Porque será Gracias A lo que te estoy diciendo Les estoy diciendo Que Yo Si que se fijaron Yo no corté Aquí Yo puedo Pude haber cortado Hasta acá Pero ahí Yo ya le voy a quitar Tantito De lo grabado Entonces yo Me salí tantito Y se ve muy bonito La rosa Las hojas Quedan un poquito Más amplias Ajá Más amplias Igual Como te digo Yo para mí Es más fácil Cortar en cuadro Que hacer tu Tu molde Con tu plantilla Quizás también A lo mejor Corta Porque te salen Corta Corta Conforme a la plantilla Como está Y cuando lo calienta Si le hace más pequeña La quinta Es igual Es que es lo que Les digo Que el calentado De nuestras Planchitas No todas Calientan Igual O sea Hay unas Que si tienen La temperatura Híjole Yo no le puedo Regular Porque no tiene Botón No tiene Ella pregunta Desde Miami Florida Ok Socorro Urbina Maestra Venden Un solvente Sin olor Y más barato Que el Aguaraz De la misma Marca No No sé De eso No sé Nada más Yo conozco El aceite Y el Aguaraz Pero a lo mejor Si Puede ser Que si Porque de hecho Tengo Este para Las pinturas Acrílicas Este si No tiene olor Diluyente Para acrílicos Pero este No tiene olor Socorro Urbina Pregunta Maestra Perdón Esa es la De la Aguaraz No Yaxi Reyes Maestra Que diferencia Hay entre Los dos Moldes Modelos De hoja De palma A lo mejor Este está Muy delgado Está más Delgado Y el otro Y más Chico Y el otro Está más Más largo El Moldecito De hoja De palma Ya sé Cual me dices Es Si Está más Este Más Larguito Gloria León Pregunta Por el precio Del molde De la hoja De palma Pero no se lo Pueden pasar Por el Por facebook Pero Mándenos No Si Dos Cuarenta y nueve Doscientos Cuarenta y nueve Abrazos Como dicen Ustedes Doscientos Cuarenta y nueve Abrazos Muy bien Bueno Bueno Ya está Chene Alonso Son hortensias De atrás Sí No las viste Sí Juan y Salazar Maestra Si hago pedido Cuántos días Tarda A Monterrey De dos a tres días De dos a tres días Más o menos También Yo aquí le meto Ahí le pongo Tanta Tiliche Que miren Pero vean Estas fueron las que hicimos El lunes pasado Fran Hernández Pregunta ¿Qué color de fomo Está utilizando? Estamos utilizando El beige El color beige El amarillo Más claro Pintura Mermellón De la marca Olm Leticia Gómez Reséndiz Es mi primera vez Gracias Mimi Quiroz Mimi Quiroz Buenas noches Maestra Saludos Vamos a poner Nuestro Petalit Cépalo Saludos Saludos Cielo Azul Maestra El pedido A Zacatecas ¿Cuántos días Tarda? De tres a cinco días No tardan mucho No tardan mucho Es rápido Nos queda así Sí Entonces Bueno Aquí ya tenemos Una Vamos a hacer otra Leticia Gómez Reséndiz Me encanta Su trabajo Ya vi Todos sus videos En YouTube Muchas gracias Falta subir Varios videos Faltan como Unos Dos Videos O tres Con este Creo Esta la hicimos De cinco Vamos a hacer Una de cuatro Y un botón ¿Sale? Veanla Veanla Que bonita quedó Les digo Que no necesita Estarle Quitando Sus Rellitas Con la planchita Leticia Gómez Reséndiz Que hermosa flor Mali Roa Hola Buenas noches Yo siempre la sigo Pero Es la primera vez Que comento Saludos Muchas gracias Muchas gracias Tú me sigue recomendando Para que me des ánimos Victoria L Maestra Me distraje ¿Qué florecitas le puso en medio? Utilizamos la de hortensia Esta Escada Sí Es esa Está muy bonita Esa rosa Me encantó Ya casi todas la hicieron Ya nomás me faltaba ya Lexa Durán Dice Aquí ando No me he retirado Ya no te escuchaba Lexa Rosy Morales Hola maestra hermosa Voy llegando Que bella está quedando Ahorita ya que lo veas terminado Ojalá Y te guste Lexa Durán Voy a hacer de comer Pero aquí estoy Oiga y que va a hacer de comer Porque ya también tengo hambre Elena Elsa Elena Baigorria Dice Hola desde Saludos desde Buenos Aires Argentina Para hacer nuestro botoncito Saludos Hermosas saludos Hacia la mitad Voy a poner pegamento Y voy a cruzarlo Gloria Graciano pregunta Buenas noches ¿Cómo se llama la flor? La flor Es la rosa arriscada Así vamos a ir cerrando Todos nuestros Cinco pétalitos Ale Lexa Durán Me lo voy a llevar Alarte a la cocina Si Allá te seguimos Allá te seguimos Rosa y Morales ¿Qué color de foamy es? El color Es el color Beige Es este color Mira hermosa Si lo alcanzas Ate un poquito más para atrás Y lo difuminamos Con el verde El naranja Vermellón El botón Está súper Sencillo Chiquito Bonito Me gustó Así Entonces aquí Vamos a meter Esta Pero primero vamos a Ponernos para la hambre María Candelaria Valencia Castro A Hermosillo Sonora ¿En cuántos días llega? También Más o menos Andan en eso Andan Entre cuatro O seis días Más o menos Hay ocasiones Que hasta nosotros Nos espantamos Porque llegan Al tercer día Y ya están allá Y decimos Oye si apenas lo mandamos Es cuestión No sé Si desea de suerte O que Lo agarramos Lo agarramos El camión Exactamente a la hora De que sale Y se va Y a veces A veces A veces Ucede así No sabemos A qué hora Qué horario Nos lleva uno temprano Pero No sabemos A qué hora Salen Lexa Doran ¿Cómo están en YouTube Para inscribirme? En YouTube Así Búscalos Perdón En YouTube Búscalos igual Como Como está aquí La página SH Manualidades Silvia Y con eso Ya las Las vas a encontrar Rosa Roano Trabaja muy hermoso Mis Yo estoy aprendiendo Y si yo le pasé La planchita Y no me gustó Cómo quedó ¿De qué planchita? Este ¿De qué planchita Es la que tienes? Miren el botoncito Qué bonito se ve Bien sencillo Pero bien bonito Miren A veces ¿Y qué le vamos a hacer? A poner nuestro cepano El más pequeñito Ya Sí Este A veces hasta con la plancha De esa Para planchar la ropa Con eso se puede hacer Comalito Un comal A veces Las hacen Al principio Las hacíamos en el comal De la estufa Mira qué bonito Que da el botón ¿Sale? Sí Entonces María Eugenia Martínez González Un saludo De Nayarit Bonito trabajo Ya ven que yo uso mucho esta cinta Rosy Morales pregunta ¿Cómo hizo los pistilos? Los pistilos así los tengo ya Pero no es difícil hacerlos Si tú los haces en pasta flexible O con foamy moldeable Te quedan muy bonitos también Yo los tengo Mira Yo te los voy a enseñar También yo los tengo Así viene En paquete Victoria L Pero eso dice Muy buena idea Gracias Gracias Siempre saca novedades Victoria L Distribuido y compartido Gracias Gracias Lucía Prado Saludos desde Buenos Aires Perdónenme ¿Cuántos días Tarda a Jalapa? ¿Jalapa Veracruz o qué es? A Jalapa Veracruz De tres También igual Más o menos igual Casi todo ese Cuatro días Así lo máximo Gloria Graciano Saludos desde Nayarit Malena Valdés Maestra ¿Los pistilos de qué son? Esos pues ya son No sé de qué material serán Si son No, de cera no son esos No, de cera no son esos No, de cera de pasta También Sí Pero son hechos O sea, así los adquirí Gloria Graciano Gracias Carmenina González Buenas noches maestra Y esposo Hola, hola Qué hermoso color Hoy llegué más temprano Que me da gusto saludarlos Qué bueno, qué bueno Saludos María Pérez Hola, buenas noches Saludos desde Buenos Aires, Argentina Buenas noches Un saludo hasta Argentina Ricardo Nicolás Martínez Buenas noches maestra Me encanta su trabajo Me interesa aprender Saludos desde Huejuta Hidalgo Pues sea bienvenida Este Todos los lunes a las 7 de la tarde Normalmente Este Se hace el en vivo Aquí con esta En la misma página A veces nos tardamos un poco Por Cuestión de los tiempos Pero Normalmente Es a las 7 Entre 7 7 y 10 Más o menos Cuando muy tarde Estamos poniendo 4 pistilos ¿Está chicas? Y 3 al botoncito Teresa Sabien me pregunta ¿Cuántas corolas Lleva la flor maestra? Mira Es la más grande Le puse 5 Ahorita vamos a hacer Una de 4 Y el botoncito Lleva nada más 1 Y te queda bonito Mira No necesitas ponerla más Y al centro Se ve bonito Porque ahí tiene ya Sus Sus Estos pistilos Y su florecita Mira A ver ¿Sí se ve? Sí 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 se alcanza a ver María Elena Hernández Disculpa Y para El Álamo Tempache Veracruz ¿En cuántos días Llegan los moldes? Pues es igual Es más o menos Lo mismo Fíjense Nada más Hay un Hay un pequeñísimo Detalle Cuando no son Las Hagan de cuenta Que las Oficinas De los De los De los De esta feta De De Red Pack De DHL Por el medio Que se vayan Normalmente las oficinas Están en una ciudad Si Si es una Un pueblo pequeño Que está a un lado De la ciudad Se va a tardar Se va a tardar un poco más Porque Hagan de cuenta Que Lo agarran Y nada más Van ciertos días A ciertos lugares Entonces a veces Si se tardan Esos Si llegan El Miércoles Por ejemplo A Veracruz Si A Veracruz Veracruz Y Y está cerca Entonces Y tienen corrida Por ejemplo Hasta el viernes Si llega el miércoles A la ciudad Se lo van a entregar Hasta el viernes Entonces A lo mejor Esa parte Hay que revisarla bien Pero si en tu localidad Entra En la paquetería Entonces Y hay oficinas Ahí Fácilmente Te las entregan Casi En cuanto llegan Nada más Esa es la diferencia De los De los De los tiempos Silvi Sánchez Hola Buenas noches Muy lindas flores Como se llama Ese papel Que usa Y cuanto Cuesta el molde Así le dicen ¿Verdad? ¿Dónde? ¿Cómo se le llama? ¿Cuál? Esta Masking Masking tape Del masking Del que utilizan Normal De hecho Usan El mismo Foamy Para engrosar El pétalito El tallito Pero pues Yo ya me acostumbré A eso Y yo la utilizo Mucho Mucho ¿Cuánto cuesta El molde? Saludos y bendiciones La miro desde Guatemala ¿Cuál molde? ¿Cuál molde? ¿El de la rosa? ¿Sí? Ciento noventa Como ciento noventa Nueve De brazos Más o menos Estoy segura Pero ciclo Sí Y usted haga su cuenta Este En En Pesos guatemaltecos ¿Verdad? Más o menos La diferencia Entre uno y otro No se pasa No se puede pegar El Selena Vaigorria ¿Qué color pintó Cepalos y hojas? Pintamos Cepalos y hojas Con Este verde olivo De la marca Olio también Y este Utilizamos el Fomí También del mismo color De color Red Rocío Basilio Hola mis ¿Qué molde se está Utilizando? Enseñate Sí Estamos utilizando Estas Que son las Hortensias Este es el molde De hortensia Para el centro De la flor Y El cépalo El cépalo conjugado El cépalo conjugado Es El grande Y el mediano O es mediano Y chico Con ese se hacen Los dos Ok Con uno se hacen Los dos El grande y el chico Sí Pues de hecho Hasta con la misma rosa Puedes hacer tu cépalo ¿Eh? Rosy Morales pregunta ¿Cuántos abrazo Los pistilos? Vienen de 50 Ese Ese me parece Que está en 80 ¿80 brazos? Ajá Ajá Y son 50 piezas Lore Robles Torres ¿Los pistilos Son largos? Son largos Hermosa No los conozco Así ¿Cuánto mide El pistilo Sin el alambre Please Mídele Mídele ¿Ese? ¿Este? Sí, pero irá Acá está ¿Es el uno? Ajá A ver Acá está Mídele Aquí tengo Con queso Así se lo das Miden exactamente Un centímetro 1.6 centímetros Y son largos Largitos Parecen tubitos ¿Eh? O sea Parecen spaguetes Mira Parece ¿Cómo son los? Oiga ¿Así lo ves? Sí Ya Ya se vio Muy bien Entonces ya tenemos aquí nuestra canastita Y vamos a meter Nuestro pistilo Aurelia Reyes Aurelia Reyes Me encanta ese botón Es que está tan sencillo Y a la vez Este Rápido de hacer Y no está nada de complicado Entonces acuérdense Entonces acuérdense Es abierta Luego cerrada Esta vamos a hacer de cuatro Nada más Aquí a las puras costillitas Le vamos a poner el pegamento Para que se nos supere Siempre hay que intercalar Mali Roa La veo desde Tlanepantra Estado de México Me gusta su trabajo Que bueno Que bueno Hermosa Norma Macías Buenas noches maestra Saludos a usted y a su esposo Buenas noches Buenas noches ¿Cómo está? Lexa Duran Una Una mañana a los frijoles Por aquí ando Muy bien Yudira Martínez ¿Cuánto En cuánto está el molde Aquí en Veracruz Puerto ¿Cuánto cuesta Con moldes Aquí en Veracruz Puerto Que cómo se llama El papel que usa Porque estoy viendo Que no es Fomi No Es que Es este Cinta maski Así yo la conozco yo Cinta de papel Y vamos a meter otro Y así Así la compro Y así Y como siempre Ya tengo rato Usándola Ya Ya me acostumbré A ella Vean Qué bonita Se va acomodando Y se me voltean Es que ya no entendí Bueno yo no Yo realmente no entendí De cuál papel Si es del de la cinta Es esta Ah ok Pero si Bueno está bien Ángela Guevara Me refiero a los pistilos Que está poniendo En esa rosa Ajá Si nada más que Yo se lo enseñé Pero le enseñé Uno blanco Y los Esos son exactamente igual Y nada más que los pintó Tú los puedes pintar Al color que tú quieras Ajá Que vayas a ocupar Tú Tú de esta Florecita Hay que partir esta otra Porque vamos a ocuparlo Si la quieres rosita Los pintas rosita Si las quieres moradito Los pintas moraditos Es correcto Y te quedan bonitos Porque el color este Se presta No Se acomoda bien Y se pintan bonito Por ejemplo Puede comprar Puros blancos Y usted los pinta Del color que usted quiera Por eso Muchas veces Al final del día Ajá Compran de un Solo como Para Entonces aquí Vamos a meter Y fíjense Que también Hasta de tres Queda bien Pero bueno Vamos a meterle otra Para que se vea Más Pastora Crisanto Buenas noches Soy de Cuastla Veracruz En cuanto salen Los moldes Necesito Los alcatraces Rosas Y las pinturas Ah ok Mándame un mensajito Hermosa Al 477-244-5702 Y te manda un catálogo Deberías de ponerle Sí Ahorita les Pero que se quede Ahí se debe de quedar Ah Es que si no se No Es que no se Perdóname Pero Siempre se debe de quedar Ok Sí está bien A sus órdenes Guantaguerra ¿Alguna vez has tenido Una rotura de molde Mientras lo estás usando? Mira No te No por decir Guanda Tengo moldes Desde que empezamos Que ya Son dos años O no sé Ni uno Se me ha quebrado Ve el espacio Que tengo No lo tengo Muy grande Y nunca Ni de mis manos Se me ha caído Y no te miento Nunca Nunca Rosy Morales Perdón No la escuché ¿De qué? ¿Qué te llamas? Rosy Morales ¿Qué preguntaste ¿Cuántos abrazos Los pistilos? Creo que 80 80 abrazos Estoy segura Pero parece que sí Son 50 Vienen de 50 Son de 50 piezas Piezas Pero a lo mejor No nos dimos a entender Rápido El Lore Robles Torres Deben ser muy bonitos Gracias hermosos Dice Tomasa González Buenas noches Saludos desde Ismiquilpan Hidalgo ¿Cuántos abrazos Sale el Cépalo? Eh 199 199 199 abrazos Sí Ahí está Algo así Mira Está Es que no se ve muy bien Teresa Delgado Godínez Dice Buenas noches Un cordial saludo Desde Ciudad Juárez Chihuahua Un saludo Hasta Chihuahua Rosa Ruano Está quedando preciosa Lo haré Porque tengo los moldes Mis Ay Qué bueno No 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 Teresa Delgado Godínez Ay Mis Le hice pedido Y no Mandé dirección Y nada ¿A quién? ¿A quién le hiciste el pedido? ¿A la maestra Silvia o a quién? No, no tengo Ya a Wanda Este Llevar el camino También Los pedidos Al ratito Te mando todo Y no sé Varias ¿Se acuerdan ahora? Almis Frausto Buenas noches Siempre nos sorprende Con sus enseñanzas Mis Gracias Que les guste Ángela Guevara Mi duda Es si con usted Puedo adquirir Esos pistilos Tan grandecitos La respuesta Es Sí Y tengo No tengo muchos Son Exclusivos Malena No tengo muchos Malena Carlos ¿Con qué pintura Se pintan los pistilos? Con la que tú quieras Hermosa Con la que tú quieras Hasta con el Maldes de las uñas Yadira Martínez Yo quiero moldes De Alcatraz Aquí en Veracruz Sigue adelante Mándanos por favor Un Un mensaje Al 477-244-5702 Ahorita En un momento Les Voy a mandar El Lo voy a publicar Ahí mismo Para que Tomen el número De teléfono Malena Carlos Es que pinté Unos Y me quedaron Opacos Unos Unos Pistilos No Velos No sé si los alcanzas A ver Están Están Estos Pero Te aclaro O sea Esta vez Le puse Esta Metálica ¿Sabes qué? Acrílica ¿No? Acrílica Metálica Y esa Brilla mucho El Este La Al óleo Hay unas Bueno casi la mayoría Sí pero Quedan más Como satinados No No quedan Brillantes De hecho Si te quedan así Nada más Ponle tantito Garniz Esto Por encima Y ya te quedan Bonitos Lore Robles Torres Me acordé Cuando estaba Haciendo exámenes Y me preguntaban Una respuesta Y subía El cuaderno Como usted Subió El molde Sí es que Estoy haciendo Una cosa Y luego ya Hago otra Al mismo tiempo Carmen Vélez Muy hermosas Sus flores Wanda Guerra La pregunta Es esta semana Cuando vienes En vivo Todos los días Eso Quería ver Wanda Porque Lo que pasa Que Ahí Estábamos viendo Y hay Y hay varias Personas Que están Haciendo También Sus Videos Entonces Yo No quiero Este ¿Cómo te diré? Mira Mañana Casi todas Por lo regular Ya tienen Su día Entonces A qué hora Lo haría Necesito ver También El espacio Y que tengan Ustedes También Este Tengan Tiempo Y lo Puedan Ver Porque Varias Maestras Dan También Sus Clases Y Pues Es lo Que Estábamos Viendo Y Dije Chispas No Voy A Poder Pero Bueno Si no Hasta Nos Conectamos El Sábado Y El Domingo Malena Campos Lo Intentaré Con Acrílica Metálico A ver Que tal Me queda Te queda Bonita Y Si no Como Te digo Ponle Tantito Barniz De Uñas O Del que Tengas Te Te Queda Bonito Nieves Jacqueline Morales Escribe Dice En Cuánto Se Da Una Flor En Cuánto Pero Pues Aquí El Día De La Madre ¿Fuera El Día De Las Madres O De Que Día Pues Es Que De Tienen Diferentes Precios Cada Quien Depende También El Trabajo Que Haga Si Es Muy Grande Tu Flor O Es Muy Chica Tiene Mucho Que Ver Todo Eso Tiene Tiene Leticia Godínez Reséndiz Me gusta La hoja Verde La larga Se ve Hermosa Con La flor Ahorita Vamos A Vamos a Armar Les Acabo De Poner Ahí Le Están Viendo El Mensaje Del Número De Teléfono Para Que Envíen Un Mensaje Y Este La Vuelta Le Mandamos El Catálogo De Los Moldes Recuerden Que Cuando Entren Al Whatsapp De La Maestra Silvia En La Parte Superior Está Un Ícono Como Una Casita Ese Le Aprietan Y Automáticamente Les va Aparecer Todo El Material Que Que Tenemos A Disposición Si Ahí Mismo Pueden Hacer El Pedido O Si No Pueden Apuntarlo Y Mandarlo En Una Por Separado No Hay Ningún Problema Wanda Guerra Pregunta Antes Debería Hacer Un Maratón De Todo El Día Híjole Pero Y Van A Aguantar Todo El Día Viendo Los Vídeos Vas Aguantar Aguantar Ese Es El Detalle Sentado Con Unas Palomitas Ahí A un Lado Como En Las Películas No Hay Otra Cinta Ahí No No Hay Otra Cinta Pues A Falta De Cinta Le Voy A Me De Estilo Eh Porque A mi no me gusta meterle las hojas así nada más porque A ratito andan volando y todas las hojas No 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 hay Hay otras cintas pero no es A pesar de que le entran Ay Si Ya decía yo que si te Búscamele la cosita Ya está Se volvió Gracias Listo Listo Espera No No Queda De Inicio Lexa Duran Ya Estoy atenta a la clase Ya Ya Puedes cenar Pues ya Pasa llena de corazón contento A gusto Juana Fanny Dice Maestra Que precio tendría esa flor Que está haciendo Pues este Que te puedo decir Hermosa Como te digo Yo vi Varias Que estuvieron dando Que Cincuenta Que Sesenta Pero no sé si Si en realidad Será su costo Pero pues mira Ya si tú haces Un arreglito así Una tarjeta O con papel Un moño Para el día de la madre Porque te voy a decir Salen más rápido así Que ni los arreglo O cantos Carmelina González Dice maestra ¿Me podrías decir Que color De fo me usó He puesto dos mensajes Pero Carmelina Que no te estén leyendo Eso si no se los voy a perdonar Hermosa Pues yo vi Como dos mensajes Mira usamos El color de ¿Qué dice? De la hoja El color del fo me El color de fo me Es Baja Ah No te voy a Eh Ah Mira Es esta Hermosa Mira Es este Veis Porque no es Ni salmón Ni tampoco Duraznito Ni nada Es beige Es beige Al pastel Lo pintamos Con la Pintura verde Oliwa De la marca Oleo Y ese tono Nos dio Está Está bonito Es un verde Un verdecito Elegante Bonito No se ve feo O sea que con ese mismo Fomi Color Color Beis También hizo la flor Ajá Como la flor Si Entonces Hay que armar Leticia Gómez De Cendiz Esta hoja Verde El molde Es más grande De cuál De la hoja verde Este molde Ajá Es este molde Mira Es este Miren Cuántas pedís Pásame La cinta 22 centímetros De largo Por Siete y medio De ancho Ancho Está bonita Está muy bonita Muy bien Pásame Los chapices Vamos a armar ¿Eh? Miren Que acá ya tengo Mi montón Esta también No Esa es la del octotón Ok La del octotón ¿Y dónde la vas a poner? Ahorita Aquí Ahorita Se los voy a armar A ustedes Aquí Para que me vayan Ayudando Y me vayan Diciendo Pásame Sí A algunos Para acá Porque yo Muevo la mesa Listo En este En este Maldecito Chiquito Para eso Yo le puse Este Poquito Follaje Amarillo Para que le haga Contraste Y este otro Follejito Que tiene Un poquito Naranja Berta Antonio De Canón Pregunta Maestra Buenas noches ¿Los moldes Que está usando Vienen en el catálogo? Sí Son la nueva colección Son 11 moldes Que son los que estamos sacando Y todos Este Está muy bonito Ya vieron la gelbera Vieron la margarita Me falta el hubiscos Que todavía Lo voy a hacer Vean esta Que bonita Quedó Con tres botones ¿Sale? Nos vamos a empezar Chicas Ya me dicen ustedes No Ahí no la queremos Carmenina González Muchas gracias Está hermoso El color Sí El color Sí Teresa Delgado Godínez Aquí Dice Aquí no hay muchos colores de foamy Como ese no hay Solamente los más convencionales Ajá En muchos lados Este Lo que lo quitaron No sé Pero Pues aquí Yo todavía lo encontrar Yelari Kami Buenas noches Maestra Llegué tarde ¿Qué molde usó para la flor? Disculpe Ahorita te digo Ahorita les Volvemos a decir Guadalupe Osnaya Hola Buenas noches No podía contestarme Al conectarme a la clase ¿Por qué? Malo malo Yo tampoco Hasta que no me metí A la página De SH manualidades Ahí la encontré Porque no me mandó mensaje Ahora tampoco a mí Isabel Rodríguez Qué hermoso se mira Leticia Gómez Reséndiz Estoy ahorrando Para mis moldes Qué bueno Adelante Isabel Rodríguez Le va a quedar divino Juan de guerra ¿De qué tamaño es el contenedor de altura y de ancho? Ahorita te lo voy a dar Ahorita te lo voy a dar Ahorita te lo voy a dar Espérame tantito Sí Leticia Gómez Reséndiz Sí, está bien Que te regañen Tienes razón Siempre me sorprenden Gracias Aprendo mucho Isabel Rodríguez Wow Marcela da Silva Buenas noches Hola Marcelita Bendiciones y saludos desde Argentina Gracias, gracias Isabel Rodríguez Te manda corazones Marcela da Silva Dice Estaba trabajando Perdón Por llegar tarde No, no, no No tiene que pedir perdón Nada de eso Marcela está Chini Alonso Qué hermoso quedó Gracias por enseñar Luces Parza Ulloa Buenas noches maestra ¿Usted vende alambre Esmantado Forrado Calibre 18? No De ese no Solamente Así virgen No, sin pintar Sin pintar Sin pintar Isabel Rodríguez Yo cuando la encuentro Me meto A la página Y no batallo Sí, solamente así Y la encuentro más rápido Así es Delfina Castillo ¿Qué cuestan los moldes? Nos puedes mandar Más arriba Después el número de teléfono Pero se lo vuelvo a repetir Es el 477 244 5702 Mándenos un mensaje Y les pasamos el catálogo Ahí vienen Los nombres de los moldes Y los precios de ellos ¿Sí? Delfina Castillo ¿Qué cuestan los moldes? Ya se los comenté Hay que mandar por favor un mensaje No les puedo pasarlos Por este medio El costo Carmelina González Carmelina González Yo encontré colores de foamy Muy hermoso arreglo con todo lo que hace Bello y bello Lulu Escobar Buenas noches Vengo llegando Disculpe Qué hermoso ramo le está quedando Vero Flores Buenas noches maestra Aquí viendo su clase Quedaron hermosas las rosas Saludos desde Mérida Yucatán Ay qué bueno Que les está gustando Sí Entonces les repito El número de teléfono Ahorita que preguntaron Es a favor de mandar un mensaje Al 477-244-5702 Y la maestra Les va a contestar Y todo lo que necesiten saber Ahí se los va a decir ¿Sí? Patti Rodríguez Hermoso todo lo que realiza maestra Gracias Malena Valdés Felicidades maestra Qué hermoso le quedó Pues ahí vamos Ahí vamos Dejen que lo acomplete Juan y Salazar Esa hoja me enamoró Ay sí Juan y Imagínatelo también Una flor Con esta hoja ¿Cómo te queda? Grandota Bien bonita 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 Lexa Durán dice Qué hermosa combinación Marta Pineda ¿Me podría mostrar el centro de la jerga? La de la jervera Maestra Sí La hace ahorita Esa tienda Esa tienda Pues es Si es cara No es barata Digo Hay otras partes Donde se pueden encontrar Y cuando no se encuentran Las cosas Pues ahí está bien Para que hagan A lo mejor no compra uno tantas ¿Verdad? Una o dos Pedacitos Para hacer Lo que se ocupa Pues así chicas A ver Como que lo enderezas Y mide la La base La base Es una base pequeña Wanda Esta sí Mide 14 centímetros De largo Por 45 de ancho Así quedó Nuestro arreglo Leticia Gómez Reséndiz ¿Cómo se llama El molde Y la De la hoja verde? Ah Ibas a enseñar Los moldes ¿Cuáles son los moldes? Estos Este es La hoja de palma De los nuevos Ay Dios mío Palma Jalito Cépalo conjugado El moldecito De hortensia Que viene siendo Esto de adentro Y esta es Nuestra flor La rosa riscada Que viene siendo Esta Recuerden Que pueden Meterle 3, 4, 5 Pétalos Ya con 6 Ya se veía Muy saturada Y Este Las hojitas Ponerle muchas Para que se vea Bonito Y no No quede Tan Tan pobre Los botoncitos Un pétalos Un pétalo Nada más Adentro Su hojita También Su florecita Es esta La que utilizamos Para el centro ¿Quién quería ver La gerbera? Este Marta Pineda Dice ¿Me podría mostrar El centro De la gerbera? Por favor ¿Cómo la hizo? Leticia Godínez ¿Cómo se llama El bol de la hoja verde? Ya le dijimos ¿Verdad? Ya Marta Pineda Está preciosa Rosa Si gustas Checarla Verla bien A ver Espérame La voy a acercar Un zoom Listo Y así Así Tú lo vas a Este Como les digo Ahí está el video Por si quieres También checarlo Ahí está el video De la gerbera Como lo hicimos Y como les comento Este Y esta es diferente Porque así Para la margarita Hay que sacar Siempre Un poquito Más De El pétalo De hecho Este es el molde De la margarita Yo lo hago Yo lo hago casero Para mi Fijan Ahorita se los voy a mostrar Ponla ya Estas Chupes A ver Apertamelo Agarras Agarras tantita pasta Agarras tantita pasta Siempre Siempre yo Utilizo tantita Vaselina O aceite Lo que tengas A la mano Y agarras Y agarras tantita Una vez que agarras Ya no la vas a meter Porque se te puede Llenar Este Se te puede Hacer feo Amasas tu masita Voy a continuar Marta Pineda Esta preciosa Rosa Ruano Para hacerlo En color rojo Que color de pintura Puedes usar Disculpe Ah esta el rojo Carmil Rojo oscuro De la marca Atrílica Esta este No pues Hay muchos rojos Que tu le puedes meter Dice Isabel Rodríguez En Parisina Le encontré En 20 pesos Que El El foamy Me imagino Sonia Rivero El arreglo Quedo bellisimo Le felicito maestra Lo haré cuando Lleguen mis moldes El jueves El jueves El jueves Me llegan Espero que si Marta Pineda El color es naranja El de las dos Es naranja Es el Naranja Y haz de cuenta Que aquí No te quedo Naranja Te quedo Un color salmón Porque el naranja Pues si es mas fuerte Porque es lo que Les comento Que siempre hay que Hay que meter Menos pintura No hay que Saturar Este La brochita O la esponjita De pintura Si yo le pongo Mucha Pues me queda Muy nada Lexa Doral Muy bello Carmelina González Maestra Me despido de ustedes Pues ya Voy a dar de cenar Que Dios los bendiga Y me dio gusto Saludarles Muchas gracias Por estar con nosotros Wanda Guerra Muchas gracias Leticia Gómez Reséndiz Maestra Gracias por su enseñanza No gracias Te manda corazones Por estar aquí Acompañando Angie Lindo Marleny Sánchez Le quedo hermoso Felicidades Lexa Doran Precioso Quedo Precioso que quedo Delfina Castillo Como se le hará No tengo Whatsapp Soy de Ignacio Soy de Ignacio Allende Municipio de San Nicolás Tolentino En San Nicolás De San Nicolás Es en Monterrey Eso en Nuevo León Perdón Pregunto yo Pregunto yo Si no Llámale por teléfono Si puede Llamarle por teléfono Si no tiene Whatsapp O un mensaje Un No sé si tenga También para mandar mensajes El teléfono Si tiene Con mensajes Con mensajes Al mismo número Sin problemas Ángela Guevara Que belleza De Rosas Muchas gracias Maestra Rosa Roano Tiene ese molde Usted Si la respuesta Es si Los moldes Los moldes Si Delfina Castillo Para comunicarme Con usted No tengo Whatsapp Por eso Pregunte el precio Este Si Este Cuantos abrazos Son de esos De la hoja Dos cuarenta y nueve Abrazos Este Y Ciento Noventa y nueve Abrazos Del cépalo Y La rosa Ciento noventa y nueve Abrazos También Si Este es el centro Para la margarita Chicas Entonces Hay que hacer La margarita También Para Este Ya con la margarita Con la gelbera Y la rosa Tú puedes hacer Muchos arreglos Y el lirio También Juana María Alemán Gutiérrez Que belleza Este También es De los nuevos Que están saliendo Hay mucho Chicas Para que se pongan A trabajar Y Que belleza Dice Y Que belleza Que belleza Y Que belleza Que belleza Que belleza Maggie de la Rosa Muy hermoso trabajo, felicidades Ana María Escobar, buenas tardes Y ese molde ¿Lo vende maestra? Sí, cualquiera Cualquiera de ellos Sí, cualquiera de los moldes que estamos trabajando Es que no digas eso Los tenemos Sí, los tenemos Ya un mensajito Y te hago llegar el catálogo Y tú ya los checas Si no Antes de esto Puse yo el número de teléfono Más arriba está en el video Pero si no lo alcanzaron a notar Se los paso nuevamente Es el 477-244-5702 Yuriko Ramos Te manda muchos corazones Macera La Silva Maestra, bellísimo arreglo Me encantó, felicidades Ángeles Tobar, bellísimo arreglo Gracias por su clase Ángeles, Dios los bendiga Aquí nos aguantan todas este rato Marta Pineda Sí maestra, muchas gracias por aclarar todas mis dudas Todo le queda todo bello Que bueno, que les gustó Gracias, gracias a todas Amabel Quesadas Todos sus proyectos excelente Florecita Pérez Trejo Buenas noches maestra Buenas noches Mil y ocho mil bendiciones Desde Nuevo Laredo Dama Olipas Gracias Bendiciones también para ti ¿Qué realizará hoy? Ya terminamos Ya terminamos Bueno Rosa Ruano El molde de silicón para el centro Tú lo puedes hacer, hermosa Tú lo puedes hacer Digo Yo lo hago Es tipo casero, eh O sea, pero me aguanta Hasta lo que yo ocupo Isabel Rodríguez Bellísimos sus arreglos Me encantaron Gracias por su bella clase Buenas noches Descanse Gracias a todas Dino noche y bendiciones Por acompañarnos Alexa de Blanca, hermosa Patricia Armida Ibarra Pérpoli ¿Qué color de Fomi Es la última que mostró? ¿Cuál? La última Ah, la esta La Margarita ¿Será? Yo creo Esa Es la que estaba preguntando Es la que te digo Mira Es Fomi Blanco Y si tú por ejemplo Yo aquí Que quería este Que se viera luz ¿Qué le hago? La difumino Con el color Este uva Es con este De la marca también ¿No le? Violeta Con este Y no me queda Y es fuerte el color Pero como utilicé Fomi Blanco Me queda así Entonces si yo Utilizo el Fomi De este color Y le meto este Me queda muy fuerte Es como La que me pregunta Por el robo Depende Si el Fomi Que Fomi Vas a meter De qué color Entonces el blanco Pues siempre te va Agarrar más luz Te da luz Y aquí está Yaneth Un saludo desde Cuba Mi gran maestra Muy hermoso Ángel Estobar Miss ¿Le puedo tomar una captura A su arreglo? Claro que sí Déjame esconder Muy bien Ahí está ¿Quiere que lo haga Un poquito más para atrás Para que se vea completito? A ver Parece Quita el micrófono Quita eso A ver Con maestra O sin maestra Ahí no se ve Listo Ya está Para que le tomen La captura Dice San Juana Roblero San Marrón Gracias maestra Que descansen Muy bonito Gracias a usted Yadie Aguilar De nuevo Mi admiración maestra Hermoso trabajo Bendiciones Que descansen Gracias Un fuerte abrazo Que descanses hermosa También todas María Bautista Le quedó hermoso maestra María Isabel Osuna Osuna Gracias Me manda el catálogo A mi teléfono Claro que sí Apúntalo Apúntalo 642 No tenemos que estar Viendo el video Para poder sacar el número 642 115 31 60 ¿Cómo se llama? María Isabel Osuna Osuna María Isabel Osuna 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 Gloria León Muy hermoso ¿Cuándo vuelve a hacer clases? El lunes El lunes Este A las 7 Ajá A las 7 Las espero Este Para que me acompañen Y este Pues ahí todas Todas Les iba a preguntar ¿Dónde la pongo? Y ni les pregunté nada Ay no Soy bien Adelantada Sabina Gabriel Gracias por su clase Ya ven que yo Yo les agradezco mucho Que nos acompañen Yo no soy de Pues poner Mis seguidoras Y yo a todas las quiero Y a todas Este Me encanta que estén aquí Y a todas les doy las gracias Ana López Ana López Muy hermoso trabajo Bendiciones Lexa Doran Bendiciones Parejita hermosa Muchas gracias Gracias hermosa Mary Valente Bendiciones para ti también Mary Valiente Santa María Muy hermosa Queda la maestra Saludos desde Perú Muchas bendiciones Taperu Muchas gracias A Brasil y Macías ¿Qué molde usó Para la flor Que nos enseñó? ¿Para la margarita? ¿Qué molde usó Para esa flor Que enseñó? Yo creo que es la última ¿No? Es este Mira hermosa Y con este mismo Haces la gerbera Y haces la margarita Con este molde Ponlo Tres pétalitos Dos pétalitos Y ya haces Tu Tu margarita Tu gerbera Lleva tres Tres o dos Chaparrón Tres verdad Y la Y la Tres Y la margarita Pues dos Le puedes meter dos o tres Y como te digo Le estamos Yo La recorto Más Más delgadita Y no se deforma Ni nada Porque Aquí tiene Si tú la ves Tiene todas estas Este Marquitas Entonces Hasta aquí Yo la ocupé Para la gerbera Y hasta acá La ocupé Para la margarita Si Y te queda bien bonita Porque siempre La margarita Es más delgadita Ahí le puedes meter Hasta otro pétalito Si gustas Y ya nomás Su cepalo El cepalo De hecho También lo puedes sacar Con este Lo voy a sacar Y luego se los voy a mostrar Para que se lo pongan Con este Maestra Pero aquí Pero aquí Este lleva Dos Cuatro Cinco Seis Siete Rosas Y dos Cuatro Seis Botones El botón Si se fijaron Ustedes Los puse Juntos Hacia adelante Porque pues Esto no debe De ir Ahí La verdad Todavía cuando Es redondo Pues si Las tienes Que poner Acá Pero así Y entonces Los voy a acomodar En su lugar Si Janet Bizanzay Rubio Súper hermoso Gracias Janet Angie Angie Gracias Que descansen Sobrecita Pérez Trejo Llegué tarde Acá ya son las diez Diez Ah caray Porque las otras Ya me asustó Son las nueve Diez Entonces Ya no las entretengo Ya de Aguilar Yo la quiero más ¿A quién? A la rosa A la rosa Sí Ándale Pues ponte A ver A ver Cuántas me enseñan ¿Eh chicas? Guadalupe Osnaya Dice Un favor ¿Cómo le puedo hacer Para que no me cueste Tanto conectarme Para todas las clases? No le llega La notificación Si no le llega La notificación Este Métase A la página Además Métete a la página SH manualidades Y con eso Así Es un icono En color Naranja Lo voy a enseñar Y nada más así Porque De hecho Casi la mayoría Siento De hecho A mí Últimamente No me está Mandando Pero Me meto La página Y yo de la página Ya le Me meto Buscar Mire Mire Así viene Como SH Manualidades Y ese es el icono Son Realmente Naranja Pero son Puras mariposas Sí Se mete ahí Y ya Le da Hacia abajo Y ahí va a aparecer El video Y ahí Checa todos Los videos Que hay Este Tenemos Varias Bueno Alaceli Macías La última Marielena Baigorria Dice Muy hermoso Arreglo floral Alaceli Macías ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿El arreglo? ¿El arreglo o la maestra? Arreglo de rosas Arreglo de rosas ¿Cómo se llama? El molde La gerbera El molde Este es molde Bueno De hecho El molde De margarita Le dicen Así que es Margarita grande Pero Con este Tú puedes hacer La gerbera Y puedes hacer La margarita ¿No? Y otras flores En cantidad de flores Se pueden hacer Rosa 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 Muchas felicidades Muchas bendiciones Y felicidades Por ese talento Tan bello Que Dios le ha dado Gracias Y así poder Aprender Nosotras Muchas bendiciones A la familia hermosa Gracias Gracias Y bendiciones También para ti Para todas Las chicas Mimi Sánchez Llegué tarde Quería ver Su clase En vivo Pues ni modo Veré la repetición Vela Vela Y si te gusta Ponte a trabajar Ándale Y ahí me mandas Un mensajito Que no No le hayas Y ya sabes Alicia Chávez Maestra Le mando Le mando Me le mando Mi pedido Claro que sí Cuando gustes Hermosa Yadi Aguilar A usted maestra La quiero mucho Es alguien especial Ay Yadi Yo también te recuerdo He aprendido mucho Muchas gracias Ya nomás no te escucho Porque Yadi De muchas Eres la primera Como muchas Que ya las tengo Bien ubicadas Y la No está No está No pero sí Ya Gracias Sonia Rivero Dice aquí son las 11.20 Ay Joliet Estamos desvelando Hermosa Ya a ver Métendale Por eso a veces Tardamos Digo Queremos No tardamos Tanto en los videos Porque ya sabemos Que en otros lados Son Otros horarios Y a veces Pues sí cuesta Y además Cuando se tiene uno Que levantar temprano Para irse a trabajar Pues más cuesta Pero por eso Tratamos de hacerlo Lo más rápido posible Nunca nos Digo Hoy sí fue la excepción Ya vamos Más dos horas Ya nos pasamos Ya nos pasamos Xochis Valdivia Ya vamos a terminar Xochis Valdivia Llegué tarde Sí pero ahí está la repetición Para que la veas Sin problemas Guadalupe Osnaya Muchas gracias Así lo voy a hacer Ya estando Viendo todos los videos Me encanta mucho Mucho su trabajo Lo puedes hacer En rosita En lila En el color Que tú quieras Araceli Macías Gracias Saludos desde Baja California Sur Gracias a ustedes Gracias a todas A todas A todas Marcela La Silva En Argentina Son las 12.20 horas Ay Marcelita Ya vete a dormir También Andale Ya no te desveles Ya Muchas gracias Por estarnos acompañando Y estar Tanto tiempo Aquí con nosotros Y desvelándote Gracias Ay no Disculpenme Porque no me ha pasado tanto Sonia Rivero No se preocupen Yo soy lechuza Muy bien Eso no sabía yo Eso Teresa Delgado Godínez A veces Se me pasa Tengo 500 rosas Un pedido Pero Veo las repeticiones Son muchas Mientras haya trabajo Hay que darle Son puras bendiciones Pues ahora si Este Creo que ya terminamos Con todos los mensajes Gracias hermosas Este Pues que bueno Que les gusto Y a ponerse a trabajar A ver Cuantos le mandan Porque varios Le mandan Sus arreglos Muy bonitos Lo que me hace falta También es Compartirlos Con ustedes Para que los vean Pero ya vamos A actualizarlos Porque Rosa Ruano Pregunta El rojo Que color De pistilos Quedan bien Disculpe Mucha pregunta Que hago Gracias No Está bien Que haga las preguntas Que ocupes Así se aprende Preguntando Si lo haces Todo rojo Pues el rojo No le pueden meter Porque ya es mucho Si se le puede meter Como aquí En el salmón Pero no quedó Salmón Salmón No Entonces Es Que tipo De rojo Que tan Que tan Que tan fuerte El rojo O color Naranja O Porque hay Varios tipos De rojo Depende también El pistilo Que le metas Porque si le metes Pistilo Muy cortito Muy Este No sé A ver Un segundito Porque ya ves Este es mediano Entonces este Este es chiquito Entonces si le metes Chiquito Este A ver El otro Como se vería Es un contraste De un rojo Con un Con uno menos A lo mejor Un rojo Pero menos No tan intenso Que no quede Al mismo tono Sería cuestión De estarle Checando Porque si No todos No todos Le quedan Al rojo Como esas Perlas Esas blancas No pues Si hay mucho Hay mucho No más Que hay que Estarle Checando Bueno 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 Pues vamos Este Pues luego Si quieres Gustas Me mandas Un mensajito Por Whatsapp Y ya lo vemos Lo vemos Ya te mando Así por ejemplo Una flor Con Hago una flor Y ya te digo Mira este pistilo Como se le ve Y así Así me hago yo Le meto Le veo No me gustó No me gustó Simplemente Vean No es por mentirles Vean esto Es la misma Pero cuando le metí Este ya no me gustó ¿El rosa? No Cuando le metí Este El centro El centro Ya no me gustó Y es la misma rosa Entonces Es lo que te digo Ahí hay que ver Y hay que estar viendo Bien Pero bueno Teresa Bielman Las últimas dos ¿Cuándo hará La de la orquídea maestra? Ay Fíjense que la encontré Mi orquídea Verdad Ya no Tantas que me la pidieron Y Hay que ponernos de acuerdo Y la hacemos A lo mejor En estos días No sé si el sábado Me pueda conectar Porque mira Como les digo Mañana hace Ana Este es Es lo que yo les había dicho Que vamos a hacer Toda la semana Pero el martes Hace sirenita El miércoles Hace ana El jueves No sé quién haga El viernes Hace sirenita Entonces toda la semana Es en el horario Que yo también puedo Yo que más quisiera Pero yo también No me gustaría Este No Se debe de respetar Todo ¿Verdad? Claro que sí Bueno Lupita Sánchez Buenas noches maestra Nos conectamos Cualquier día Estoy en nuestra pureza Y hacemos la Hacemos la La orquídea Muy bien ¿Sale? Entonces pues No nos queda más Que despedirnos de ustedes Buenas noches a todas Gracias chicas Que Dios las bendiga Y que pasen muy buena noche Así es Que descansen O así como a los niños Que sueñen con las rositas Que sueñen con los angelitos Así para que pongan en sus Con los angelitos no Bueno Con los angelitos rositas Dale pues Buenas noches Buenas noches Nos vemos la semana que entra Por favor Bye Bye